hola a todos bienvenidos a lanitas y colores espero se encuentren muy bien bienvenidos a este mini proyecto un vídeo tutorial súper corto y súper fácil de hacer que estoy segura les va a encantar voy a estar tejiendo con este material es un hilo 100% algodón tiene aproximadamente 2 milímetros de grueso y voy a utilizar estos dos colores vamos a necesitar este gancho de 3 milímetros de grueso una tijerita una agujita de lana y muchas ganas de crear algo lindo especial y pequeñito para regalar o vender para comenzar vamos a hacer un aro deslizado o anillo mágico hacemos este giro colocamos nuestro gancho sacamos una lazada y hacemos una cadenita por acá para asegurar nuestro arito entonces para la primera vuelta vamos a hacer una cadena esta cadenita no va a contar como punto y vamos a comenzar a tejer dentro de nuestro arito puntos bajos de esta manera se hace el punto bajo colocamos nuestro gancho sacamos una lazada otra lazada y pasamos por los dos aritos del gancho así vamos a tejer hasta tener un total de 8 puntos bajos bien tenemos acá 8 puntos bajos ya listos vamos a hablar esta colita de hilo para cerrar nuestro aro central vamos a ubicar el primer punto bajo no la cadenita recuerden que la cadenita no cuenta que está acá entonces acá en la parte de arriba vamos a hacer un punto deslizado que nos quede bien apretadito y vamos a hablar dejando un trocito para esconder y vamos a cortar acá bien ya cortamos para hacer un cambio de color entonces vamos a sacar por completo este restante que dejamos acá y desde la parte de atrás o del revés vamos a colocar nuestro gancho y vamos a pasar este hilito hacia ese lado ok ahora vamos a insertar el nuevo color yo lo tengo acá lo vamos a insertar en cualquiera de estos espacios cualquier punto pasamos con una lazada hacemos una cadenita que quede bien apretada para asegurar y comenzamos a tejer con dos cadenas 1 y 2 en ese mismo espacio donde insertamos nuestro material vamos a tejer dos puntos altos vamos a tejer dos cadenitas nos vamos a ir al punto que sigue que es este que está acá y vamos a hacer un punto deslizado entonces acá iniciamos nuevamente esta secuencia comenzando con dos cadenas en ese mismo punto dos puntos altos luego dos cadenitas 1 y 2 y repetimos vamos a ir al siguiente espacio el siguiente punto y hacemos punto deslizado ok luego uno dos cadenitas acá se va a ver un pequeño espacio pero este es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta anterior ese espacio se va a ir cerrando a medida que vamos tejiendo esta segunda vuelta entonces tenemos acá dos puntos altos dos cadenitas 1 y 2 y continuamos en el siguiente punto haciendo punto deslizado y repitiendo siempre la misma secuencia así lo vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar acá ok ya dimos toda la vuelta tenemos ocho pétalos vean qué hermoso queda este proyecto esta linda flor entonces acá finalizamos con punto deslizado hablamos un trocito de material vamos a cortar y para finalizar nuestra florecita vamos a colocar una aguja de lana en este extremo en este trocito que tenemos por acá y vamos a pasar al siguiente espacio que fue el primer punto que hicimos en la vuelta 2 vamos a hacer de esta manera y por acá atrás vamos a esconder un trozo de nuestra hebra antes de cortar de igual manera vamos a esconder los otros dos trocitos que tenemos por acá perdón tenemos tres este este y este lo vamos a esconder entre el tejido con ayuda de nuestra aguja de lana bien ya tenemos nuestra flor lista la vamos a dejar por un momentito a un lado y vamos a tomar otro color si ustedes quieren otro color o si no el mismo no hay problema pero lo cierto es que vamos a dejar aproximadamente unos dos metros de nuestro material desde la punta contamos dos metros y por acá vamos a comenzar a tejer primero vamos a hacer un nudo deslizado vamos a separar las dos hebras que tenemos y fíjense lo que vamos a hacer vamos a trabajar como un pequeño cordón pasando este hilo que es el que dejamos los de los dos metros que dejamos al principio por encima del gancho apretamos acá y pasamos una lazada de aquí por estos dos anillos volvemos a pasar este hilo por acá arriba y tomando una lazada pasamos por los dos aritos al principio es un poquito más difícil porque tenemos el cordón un poquito bien chiquitito pero más adelante ya ustedes van a ver que es más fácil colocamos nuevamente el hilo por acá apretamos tomamos aquí y pasamos por acá nuevamente este hilo por acá arriba del gancho una lazada y pasamos por esos dos aritos así vamos a ir tejiendo este pequeño cordón hasta que tenga aproximadamente unos 25 centímetros de medida bien ya tenemos acá los 25 centímetros entonces vamos a cortar por acá acá vamos a hacer una cadenita pasando los dos hilos o las dos hebras por ese arito apretamos muy bien y ya quedaría acá nuestra tirita esta partecita de acá abajo es opcional si ustedes la quieren dejar así larguita o la quieren cortar más acá más arriba más exacto entonces el próximo paso es pegar esta linda florecita en este extremo en esta orillita ok y para mí la manera más fácil de hacerlo y más sencilla es pegándolo con silicona caliente ya que estamos trabajando con piezas delgaditas y es un poco complicado coserlas bien amigos ya terminamos el paso a paso de este hermoso pero pequeño proyecto ideal para aquellas personas que les encanta lo hecho a mano o las cosas tejidas a crochet como pudieron darse cuenta es un marca libros súper lindo súper fácil así que esta idea está muy buena para vender o para regalar espero les haya gustado este vídeo tutorial recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis vídeos tutoriales hasta luego los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores ¡Gracias! ¡Gracias!